¡Araña! ¡Yo me encargo! ¡Yo me encargo! Ve, yo te quería decir, Sammy, que tal vez tú y yo podemos llevar esto a otro nivel. ¿No te gusta aquí abajo, guacho? Porque arriba también hay meses y le puedes mencionar... No, 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 no me cachaste nada, no, no, no. Yo me refiero a que tú y yo podemos ser algo más que amigos. Mejores amigos. No, no, mucho más que eso. ¿Super amigos? No, 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 no. Algo, algo, algo más fuerte. ¡Super mega amigos! No me cachas. Eriper contra amigos. Eso no existe. ¡Ay, amigui! Tampoco. ¡Ñaños! ¡Yo te quiero, te quiero! ¡Ay, claro, como amigo! ¡No me llamo! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!